Muy buenas noches Ciudad Juárez, que gusto me da poder saludarles esta noche 22 de diciembre de este 2015 con la información del estado del tiempo. Aquí a mis espaldas tengo esta imagen en vivo desde el Cerro del Indio de nuestra ciudad y la vecina ciudad de El Paso, Texas. Le muestro ahora las condiciones actuales para esta noche, una noche fresca pero agradable, 9 grados centígrados es la temperatura actual, esto es 48 grados Fahrenheit. La temperatura máxima del día de hoy alcanzó 18 grados centígrados y la mínima que esperamos esta madrugada descenderá todavía un grado más hasta 8 grados centígrados. El cielo presenta ligeras nubosidades y el viento corre entre 32 y 34 kilómetros por hora con una humedad relativa en el ambiente alta del 51%. Veamos ahora la imagen de satélite y bueno es que el frente frío número 22 de esta temporada pues bueno se extiende desde Nuevo México y bueno ya se va hasta la Florida como podemos ver. Tenemos aquí el otro nuevo sistema, el frente frío número 23 y como podemos ver nuestro territorio queda en medio de estos dos sistemas por lo que aquí en nuestro territorio nos esperan lluvias fuertes, sin embargo si tendremos nublados y vientos que serán fuertes pero pues la probabilidad de precipitación es muy baja, este sistema continuará avanzando y bueno se espera que ya para el día sábado llegue con lluvias aquí en nuestra ciudad. Vamos a ver esto más a detalle en el pronóstico para los siguientes tres días y bueno como le comento nubosidades estarán presentes para la mitad de semana miércoles, la temperatura continúa en 18 grados centígrados, la máxima, la mínima en 7 y los vientos si estarán fuertes entre 34 y 36 kilómetros por hora día jueves, de igual manera nubosidades en el cielo, temperatura máxima 17 grados, la mínima en 6 grados centígrados y los vientos que correrán entre 18 y 20 kilómetros por hora. Para el día viernes cielo nublado, temperatura máxima en 19 grados centígrados, la mínima en 6 y vientos que correrán entre los 24 y los 26 kilómetros por hora. Como usted puede ver, las temperaturas permanecerán sin muchos cambios, temperaturas agradables por la tarde, algo frescas por la noche, sobre todo la sensación térmica bajará por los vientos fuertes que se presentarán. Y bueno, hasta aquí el reporte del estado del tiempo, le veo el día de mañana con más información acerca del tiempo. Hasta luego.